¿Cansada de los gorditos que salen por encima del pantalón? Presentamos Slim Panties de Slimy. Tres productos en uno. Son panties, hacen las veces de una faja y también levantan y dan forma a tus glúteos. ¿Pueden creer que me veo así de delgada con solo ponerme estas panties? El secreto radica en su material Redutec, la última tecnología textil que comprime y da forma a tu cuerpo para que puedas lucir más delgada, esconder el exceso de grasa y lucir un vientre más firme en solo segundos. Gorditos, adiós. Gracias a su poderosa banda de compresión abdominal, esconde el exceso de grasa localizada en abdomen, cintura y espalda. Slim Panties de Slimy, la comodidad de los panties de uso diario y el poder de una faja en un solo producto que transforma tu cuerpo en segundos. Dale click al sitio de internet abajo y agarra el tuyo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.